Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo, hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Fortnite Championship Series. Hubo un par de problemas, uno de ellos siendo que Jobe se separaba de Nako, o Nako de Jobe. Nako iba a jugar con Stein y Jobe iba a jugar con Cacahuet. La decisión de Nako fue un poco precipitada, la verdad. Obviamente no fue la mejor forma de actuar, sinceramente, pero bueno, al final él creía que con Stein le iba a ir mejor y que con Jobe ya habían llegado, digamos, a su punto más álgido y que no iban a poder progresar a partir de ahí. Así que, bueno, la decisión fue jugar con Stein la FNCS, no se entendían muy bien con Jobe y al final Nako creía que lo mejor para los dos, tanto para él como para Jobe, iba a ser que se splitearan. Fue una decisión bastante complicada, pero bueno, al final Nako creía que era lo mejor para los dos y también se había un poco reflejado en que los dos pasaron a las semis. Jobe lo hizo bastante bien, Nako lo hizo decente y creo que en definitiva no les perjudicó a corto plazo, no sé si a largo, a ninguno de los dos. En cuanto a los españoles que pasaron a la final y los que vamos a tener en el día de hoy a las 7 de la tarde, si estáis viendo esto repetido podéis ver la bot review que vamos a estar haciendo en el canal de Twitch, twitch.tv barra el rojo barra baja, lo tenéis abajo en la descripción. Los españoles que pasaron al día de hoy fueron Manu con Ganchetto y Diego con Denis. Nadie más, Mateo Zibroken quedaron top 61, se quedaron bastante, bastante cerca, pero no pudieron culminar, se quedaron muy, 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 muy cerquita de estar ahí en la final. ¿Esto qué quiere decir para los que no lo entendáis mucho? Pues que simplemente vamos a tener dos duos en la final, la semana pasada tuvimos cuatro, que yo creo más o menos que va a ser la media que vamos a tener en las finales y si os soy sincero creo que a día de hoy podemos tener un muy buen nivel en FNCS. Sin muchísimo más que añadir, hoy nos vemos en el canal de Twitch a las 7 de la tarde con la final, os espero a todos ahí y os dejo con una partidaza que me hice el otro día. Un beso, un abrazo y nos vemos en el stream. ¡Chao, chao! Voy a hacer eso, eh, yo creo. ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer eso, eh, yo creo. Voy a hacer eso, eh, yo creo. ¡No! A tu casa A tu casa Eh, what? ¿Por qué había un chango? ¿Por qué aquí había un chango? What? Pero epiwail no era malo mecánicamente ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Y ahora qué hace? ¡Se va! No le hecha polla ¡Se va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo fallar! ¡Qué pesado el chango este! ¿Qué coño hacía aquí? No sé si poner pad o... ¡No! Yo creo que... ¿Roto detrás de este? ¡Oh! Ok ¡No! ¡No ¡No! 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 Ah, que no tengo tapado atrás, ok Ok, que no tengo tapado atrás, vale, vale, vale No sé si por abajo o por arriba Todo ese loot Tengo que volver a mi pad Eso es mío, ok Oh Eh, 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 eh Eeeh oh Vale Ok, como le he dejado hacer retake ¡Ahhh! Déjame, 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 déjame Respetame, tío Respeta mi integridad como jugador Como jugador de Fortnite ¡No! 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 No voy a ganar ni una porque sí, un bot No voy a ganar ni una porque sí, un bot ¡No! No voy a ganar ni una porque sí, un bot ¡No!